Mónica Fein, de profesión bioquímica, se desempeña en la función pública desde hace varios años. Fue dos veces secretaria de salud, primero con Darmes Wigner y luego con Miguel Lifchitz. En su paso por la Universidad Pública fue presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la UNR. También en esa facultad se desempeñó como secretaria de Bienestar Estudiantil y luego fue secretaria de Extensión Universitaria en la UNR. Hace poco menos de un año fue electa como intendente de nuestra ciudad por el Frente Progresista Cívico y Social. ¿Alguna vez la Presidenta dijo que este era el siglo de las mujeres y por primera vez en Rosario hay una intendenta mujer? ¿Te costó aceptar el cargo o empezar a cumplir ese rol como intendenta, Mónica? No, costarme no, Carlos. La verdad que costarme no es un hermoso desafío, me entusiasma, pero no es lo mismo para las mujeres estos cargos que para los varones. La Presidenta creo que en este tema tiene dimensión por ser mujer la dificultad que tiene siempre compatibilizar para las mujeres su vida personal con una vida pública tan intensa. Y por eso creo que es un gran desafío que las mujeres nos involucremos, no solo en trabajar en política o actuar en política, que hay muchas, sino también en ser representantes del conjunto de la sociedad. También creo que tenemos un liderazgo diferente. Yo siempre digo que ni mejor ni peor para no generar un debate, sino diferente. Un liderazgo que tiene que ver posiblemente con nuestros roles culturales. Mucho porque en la familia actuamos de componedoras de muchos conflictos. Entonces intentamos en la vida también pública articular los intereses de distintos sectores. Yo creo que tenemos un liderazgo diferente. Vuelvo a repetir que ni mejor ni peor, pero producto de nuestro rol social, sí, diferente. Después de casi dos décadas de gobierno socialista, ¿es más complicado encarar una gestión, digo, en cuanto a las expectativas que tiene la gente, el desgaste del propio partido después de tantos años en el gobierno o no? Es más fácil gestionar una ciudad que tiene una política de Estado, una política de hace muchos años y que continuarla, continuar ese proceso, no es algo que uno llega y aprende, bueno, qué vamos a hacer ahora que asumimos en el gobierno. Cuando uno siente que hay un proyecto, un plan estratégico, un largo plazo, sumarse es más simple. Obviamente que también la expectativa de la sociedad es diferente. La ciudad espera más y genera una mayor expectativa que creo que, bueno, genera un desafío para quien asume esta responsabilidad después de tantos años de gobierno socialista. ¿Cuál es el mayor déficit con el cual te encontraste? Con el tema del transporte, el tema de esta dualidad donde una ciudad que ha crecido mucho y otros sectores que han quedado atrás, el problema de la vivienda, el problema social. El mayor desafío que tiene la ciudad creo es el que tiene el país, que es trabajar por la igualdad. Todavía en un país, en una ciudad que ha tenido una gran posibilidad de desarrollo económico, el desarrollo social no ha sido igual en el mismo camino y todavía las diferencias son muy fuertes. Entonces creo que el desafío de la ciudad es el hábitat, es la infraestructura en muchos barrios, las redes cloacales, es el pavimento definitivo, es la vivienda propia para muchos sectores medios. ¿Alguien podría decir después de tanto tiempo por qué no lo pudieron hacer? Porque no es algo que resuelva solo una ciudad. Requiere, por supuesto, de políticas de provincia y de país. Las ciudades podemos articular, potenciar, pero la verdad que el problema, por ejemplo, de vivienda, la ciudad puede hacer cosas y de hecho Rosario lo ha hecho. El programa Rosario Hábitat es un ejemplo nacional y que ha dado solución a casi 6.000 familias. Pero tenemos, bueno, entre cálculo, entre unas 20.000 familias en asentamientos irregulares. Por lo tanto, requiere de articulación con la provincia y la nación. Enseguida seguimos conversando con la intendenta de Rosario, Mónica Fein. Vamos a hablar un poquito de política en general, digo, de aquel partido universitario casi, que fue el PSP, aquel MNR donde nos conocimos a principios de los 80, el inicio de la democracia. Hoy gobiernan la provincia, tienen diputados, senadores. Digo, evidentemente ha habido un crecimiento. ¿Ese crecimiento también trae crisis, como en la adolescencia? Sí, por supuesto. El crecimiento lleva la posibilidad de ampliar la base de sustentación, de animarse a más desafíos, como es en la vida de cada persona. También genera nuevos conflictos. Pero bienvenido sea si se pueden abarcar democráticamente. Yo creo que los partidos tienen hoy un gran desafío. No está fuera de eso el Partido Socialista, que el 23 de abril cumple aniversario. El PCP cumple aniversario. Pero no está fuera el Partido Socialista de las crisis de crecimiento. Pero en nuestro caso ha significado un gran desafío. No solo gobernar la ciudad, la provincia, sino construir junto a otras fuerzas políticas una alternativa nacional. Así que de la crisis hemos salido fortalecidos y con un desafío hacia adelante muy importante. ¿Y cómo se construye, cómo se aglutina, más allá de las figuras personales? ¿Dónde empiezan también a jugar los egos? Digo, tenemos un ex intendente, Miguel Lifchi, que supongo que tendrá también aspiraciones. El propio Wiener, tu caso, no sé qué querrás hacer en el 2015. Digo, el resto de las figuras del FAP. Digo, ¿cómo se construye dejando de lado esos egos, poniendo por adelante los programas que ustedes siempre mencionan y por detrás las personas? Bueno, quizás lo que hemos hecho en Rosario y en Santa Fe es un ejemplo. Nosotros hemos podido gobernar con referentes fuertes, en el socialismo estoy hablando, y hemos podido construir una alternativa política. Yo creo que no está mal los liderazgos, todo lo contrario. Los liderazgos hacen visible las propuestas políticas. Lo que creo es que se necesita tener una organización junto a liderazgos y procesos democráticos. Esto es lo que creo que complementa el liderazgo con las organizaciones. Yo espero que el socialismo en particular siga construyendo diferentes liderazgos, porque eso fortalece, pero que también, como lo estamos haciendo, siga fortaleciendo la organización política que permite que en el debate de ideas los liderazgos pesen tanto como también los mecanismos democráticos de la propia organización política. La política es como el truco, hay que saber mentir. Te hago como si fuese envidio y truco, dos preguntas finales por sí o por no. ¿Quiero o paso? ¿Te gustaría ser la primera gobernadora de la provincia? Y si vamos a tener a los panamericanos en Rosario. Bueno, la primera gobernadora, la verdad que quiero ser una gran intendenta. Espero darle a la ciudad lo que la ciudad se merece, que es una gran ciudad, y lo que ha venido teniendo, y eso voy a poner todo mi empeño. La verdad que es mucho pensar en el 2015. ¿Pero qué gustaría? Creo que a todos los que están en política les gusta seguir trabajando en política. Pero creo que hay grandes nombres. Uno es Miguel Lifchi, por supuesto, que ha sido un excelente intendente, y que hoy es senador departamental. Antonio, por supuesto, que como no hay reelección en la provincia... Por eso lo dejamos afuera. Por eso digo, para que no haya... Pero creo que hay muchas figuras. Me gustaría que en la provincia también, como en la ciudad, lleguen mujeres, porque también creo que le hace bien a la política. Y los panamericanos, quiero. La verdad, quiero panamericanos. Rosario ha trabajado mucho y va a competir primero nacionalmente con la punta a San Luis. Y entiendo que Rosario, esto es lo último que sabemos, y estoy convencida que tenemos una ciudad en lo deportivo, en lo turístico, en lo gastronómico, pero fundamentalmente en la posibilidad de articular eventos como este con una capacidad maravillosa que merece ser sede Panamericana 2019. Mónica, muchas gracias por estos minutos. Gracias a vos. La intenta de Rosario, Mónica Fein.